¿Quieres mejorar radicalmente la experiencia de tus clientes? Nuestro cliente, un grupo financiero en República Dominicana, tenía un reto de una transformación operacional. Como parte de nuestro proceso de mejorar la experiencia de nuestros clientes, hemos venido trabajando en garantizar que nuestros procesos sean lo más eficientes posible, que estén integrados y que podamos dar una respuesta más rápida a nuestros clientes. Y dentro de ese proceso, hemos venido trabajando a lo interno, pero nos dimos cuenta que necesitábamos un apoyo de un tercero que pudiera darnos una visión más holística de cómo mejorar cada una de las partes que funcionan en el sistema. Y dentro del desarrollo de la propuesta, B2A trajo a la mesa una propuesta bastante completa, pero sobre todo una propuesta que incluía elementos que garantizaban un plan a futuro. Para esto, en B2A nos apoyamos el uso de la metodología Lean, que se fundamenta en un gran entendimiento de la experiencia del cliente, en un mejora de los procesos operativos, en una fuerte infraestructura gerencial y en un entendimiento de las mentalidades y comportamientos de los empleados. Esto de mano de la implementación de una herramienta tecnológica que permitía habilitar los procesos de punta a punta. Ya para la fase de diseño, escogimos los dos procesos que estaban presentando mayor impacto de cara al cliente, que eran el onboarding de los clientes a las empresas del grupo y las solicitudes de préstamo. Como resultado de este rediseño y esta herramienta, logramos reducir los tiempos de procesamiento, logramos eliminar desperdicio y también etapas donde había retrabajo. También se le proveyó con esto a la gerencia una visibilidad de dónde estaba el proceso y así poder gerenciar mejor la operación. El apoyo de B2A a JMMB con el proyecto que tenemos corriendo, que se llama JOLI, la verdad ha sido espectacular. Entendimos que B2A era el ideal porque en realidad todo el equipo se compenetró con B2A. La experiencia ahora que tenemos es que logramos o tenemos y podemos dar seguimiento, tenemos visibilidad, podemos dar seguimiento a los procesos, podemos medir cómo trabaja el equipo y esta medición nos permite que asimismo el cliente tenga mejor experiencia, que la verdad es uno de los pilares o de las metas principales que tiene JMMB en República Dominicana. B2A supo adaptarse a lo que estaba sucediendo. Su equipo trabajó de la mano, nunca se sintió como demandando, sino apoyando. Trabajaron de la mano con el equipo, muy de cerca. Nuestro equipo siempre nos dio la retroalimentación de lo cómodo que se sintieron al momento en el que a pesar de la carga de trabajo que había, se hacían los requerimientos, pero había suficiente guía, había apoyo y entendimiento de cómo debía de distribuirse esa carga para realmente lograr los objetivos. O sea que definitivamente B2A fue una pieza clave y la forma como su equipo trabajó con el equipo de JMMB, pues garantizó el éxito del proyecto y la verdad que nos sentimos muy cómodos y en un futuro proyecto, pues seguro que estaríamos buscando y trabajando con B2A.